Y luego decía que le dolía su pie, su mano, su cuerpo, pero ya no se podía levantar. Y ahí se quedaba acostada. ¿Ella se inflamó? Sí. ¿Sabes si sí la llevaron al doctor para ver qué tenía tu mamita? Sí, sí la llevaron al doctor. ¿Pero de ahí se enfermó más? Sí. ¿Qué edad tenías cuando falleció tu mamá? Siete años. ¿Y Valeria cuántos años tenía? Dos años. Estoy echando ganas para que estudien, para que vayan a salir adelante, para que yo quiero que sean algo. No van a ser tortillas como uno, trabaja como qué cosa. Le digo, échale ganas, le hablo, le digo, échale ganas para que vamos así. Viene la carnita, como de remate. Ahí vemos el arroz, los frijoles, carne, las calabacitas empanizadas. Y bueno, pues le ponemos otro poquito más. Algo de picante. Todo por aquí es donde ando. Y al parecer, pues ya no voy a poder continuar. Ahorita, pues hay que buscar una nueva ruta para llevar la ayuda. La vereda hoy me trajo, pues ante un nuevo paisaje. En el cual, pues aquí termina. Saludos a todos. Vamos a disfrutar lo que se da todo por aquí. Ahora sí, vámonos. Las pequeñas que ya van ahorita al molino. De hecho, les pedí permiso para platicar con ellas antes de que continúen con sus labores. Lugares donde se dedican a hacer las tortillas. Y ellas ahorita, pues ya van rumbo a la molienda del Nistamal. Pero antes, antes les dije que si se podían detener tantito. Ya que ahorita, pues el Nistamal los llevan a bordo de la carretilla. ¿Así es que ahorita se van al molino? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Este, me llamo Aurora. Mi hermana se llama Valeria. A ver, eres Aurora y Valeria. Valeria, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú acompañas a tu hermanita? Sí. ¿Y se van al molino ahorita? Ajá. ¿Ah, sí? Oye, ¿y de regreso quién hace las tortillas ustedes o quién más las hace? Lita. La abuelita. Ajá. Qué pequeñas, listas. Y por lo visto, Aurora, ¿les gusta trabajar a ustedes, Aurora? Sí. Te digo, Aurora, ¿qué más hacen de labores aquí en el campo? Sembramos muchas cosechas. Sembramos maíz, esta alfalfa. Alfalfa. ¿Siembran alfalfa? Ajá. ¿Maíz? ¿Maíz? En ocasiones, tal vez, frijol. Sí. Algunas plantitas. Sí. ¿Ustedes viven con tu abuelita? Sí. Con ella nos quedamos. ¿Por qué es que se quedaron con ella, Aurora? Ah, es que falleció mi mamá. ¿Tu mamá estaba enfermita? Sí. Y luego decía que le dolía su pie, su mano, su cuerpo, pero ya no se podía levantar. Y ahí se quedaba acostada. ¿Ella se inflamó? Sí. ¿Sabes si sí la llevaron al doctor para ver qué tenía tu mamita? Sí, sí la llevaron al doctor. ¿Pero de ahí se enfermó más? Sí. ¿Qué edad tenías cuando falleció tu mamá? Siete años. ¿Y Valeria cuántos años tenía? Dos años. Valeria, muy pequeñita. Creo que ella sí no le... No, no. Está chiquita. Chiquita, ¿verdad? Parece que a Valeria, pues a ella no le tocó conocer a su mamá. Y a tía Aurora, tú sí conociste a tu mamá. Sí. ¿Y tu papá? Mi papá, este... se fue. ¿Él tampoco ya está? ¿También? Únicamente vives con la abuelita, la cual las ha cuidado, educado. Y ustedes la ayudan, Valeria. Sí, viene mi abuelita. ¿Cuál es el nombre de la abuelita? Tomasa. Ah, la tía Tomasa, pues vamos a platicar con ella. ¿Verdad, Valeria? Ajá. Ahí viene la abuelita. Ajá. Tía. Sí. Disculpe, tía, estaba platicando aquí con sus nietas. Ajá. Y ya me estaban platicando un poco de historia, cómo usted las ha cuidado, cómo las ha educado. Por falta de que la mamá y el papá ya no están, tía Tomasa. Así es. Sí, yo los estoy cuidando, ajá, trabajando, echando tortillas, ajá. ¿Las tortillas las vende, tía? Las vendo, ajá, las vendo, voy a venderlas. Allí sale de comer, allí sale, pues, por eso es lo que estamos haciendo, sí. Trabajamos para ellos, para las niñas, ajá. Tía Tomasa, tía, ahorita, ¿qué es lo que le hace falta a usted? ¿Qué le hace falta a las niñas? Pues, a veces, así, dinero, pues, a veces, para vestirlos mejor, para que da una buena enseñanza y todo, para que vayan a la escuela y todo, pues. ¿Ellas van a la escuela, tía? Sí, van a la escuela, sí. Le estoy mandando a la escuela. A los dos años me dejó una niña y a los siete años otro, pues, ahora me estoy en cargo de ellos. Y luego me dijo que yo me quedara con las niñas. Dice, tú, si lo regalas. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué voy a regalarlo? Sí, sí, ya me quedé con ellos. Ahora yo es que voy a trabajar para que coman. Ahora tú, como dices que ya te vas, eres joven. Le digo, ¿por qué dices así que te vas a morir? No, le dije, no te ven, convence esa enfermedad, échale gana. Pero no, no, no pude, pues, eso. Y dice que, no, dice, ay, ay, quedas con mis hijas. Dice, yo ya no, ya no voy a aguantar, dice, ya, ya no, estoy hinchada, todo. Dice, lo vemos que todo sufrió, pues, hinchada, todo, cuerpo, todo. ¿Su hija se hinchó de todo su cuerpo? Todo su cuerpo se hinchó, pues, ajá, como dicen que es riñón, pero no supieron luego que es enfermedad, que enfermedad le dio, pues, ajá. Tal vez fue el riñón, porque cuando hay enfermedad del riñón, se manifiesta de esa forma, de muchas formas, ya, Tomás. Sí, ajá, así es. Ahora me quedé con las niñas, pues, ahora estoy echando ganas para que estudien, para que vayan a salir adelante, para que yo quiero que sean algo, no van a hacer tortillas como uno, trabaja como, qué cosa. Le digo, échale ganas, le hablo, le digo, échale ganas, para que vamos así, así vamos para adelante. Tanto ustedes van a estudiar, vamos a, que ahora están sus tíos, tías, me van a ayudar para que van a ir, van a la junta, van, por mí es lo que hacen también, van a la junta, pues, ajá. Le digo, hagan, hagan, que van a estudiar, no van a ser necias, no van a ser, para que seguimos adelante. Tía Tomása, pues, cuántas cosas, se adelantó la hija, ha habido ocasiones, como la que ahorita usted está pasando, que se queda la abuelita con los nietos, con las nietas, y los han sacado, pues, los han orientado, tía, y los han llevado que poco a poco vayan enfrentando, pues, ya la vida de otra forma, pero siempre con el apoyo ya, ya no de la mamá, tía Tomása. Ajá, así es, por eso le digo, mamá ya se fue, pues, hay que echarle ganas a lo que viene, pues, ajá. ¿Su hija ya tiene un rato que falleció? Tres años, tres años. ¿Ella cuántos años tenía, tía? Treinta y cinco. ¿Muy joven? Muy joven se fue, muy joven se fue. El doctor de particular, no salió nada, los análisis, fuimos a otro lado, clínica de, ese de, del centro, igual nada. Fuimos a, y luego entró allí en hospital civil, le dijeron que va a hacer esas cosas, y no quiso. Dice, lo que poco que voy a vivir, mejor que me muestre entero. Mi hermano dice, yo ya no voy a aguantar de esas cosas. Pues así se fue, pues. Muy fuerte el carácter, se enojaba muy fuerte, muy feo, pues, ajá, conmigo así se enojaba. Dos días, tres días, no me habla. Y como, yo soy su mamá, pues, ¿qué voy a hacer? No me habla, pues, no le hablo también, pues, ¿qué cosa voy a hacer? Pues así es, bien enojona. ¿Su hija se enojaba mucho? Mi hija se enojaba, por eso encontró, será, esa enfermedad también, pues, porque se enojaba mucho. No se dejaba que, ¿qué cosa le hace uno? La regaña, ¿eh? Uno que es, ajá, eso es lo que hace, pues, ajá, se enojaba mucho. Ajá, por eso es que encontró esa enfermedad tan fuerte también, pues, ajá. Es muy doloroso, pues, lo que pasó. A los 15 años se casó, ¿eh? A los 15 años se casó, ajá. Muchos borregos, de hecho, no, son de la tía Tomasa. Me mencionó que son del vecino. Ya que hay más casitas aquí alrededor. Pues, tan bonitos los borregos. No tardará mucho, aunque ya se los lleven al campo. O lo más seguro, que ya fueron, porque yo los veo bien llenitos. Y al fondo, por ahí está el señor Chivo. Ahí se está rascando, porque de seguro alguna pulguita ya lo está molestando. Escuchamos ya, pues, una parte de historia ahí con las niñas, las cuales viven sin su mamá, sin su papá, Aurora y Valeria. Y la abuelita Tomasa, que con mucho cariño, pues, las ha educado, las ha orientado y las sigue cuidando. Aurora, aquí es donde descansa. Sí. Digamos, encima, pues, de sola una cobija, no hay colchón. No. Oyes, Aurora, ¿nunca has dormido en colchón? Nunca, ni sé que es un colchón. No tenemos quien nos lo compre, este... No tenemos dinero, pues, por eso trabajamos. Ahí ahorramos el dinero que sacamos de las tortillas. De las tortillas, Aurora. Sí. Tienes razón. Pues, mira ya cuánto desde pequeñitas, pues, menciono que aquí es donde han dormido, pues, en estas, encima de estas cobijitas. Sí. Y realmente ustedes no saben, pues, lo que es un colchón. No. 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 Valeria. ¿Y te gustaría dormir en un colchón? Sí. Está bien, Valeria. Vamos a ponerle solución, ¿sí? Para que ya duermas bien. Sí. Para que descanses y estés en tu colchón, ¿verdad? Y los zapatitos. Ya no están, creo. Los zapatitos de Aurora y los zapatitos de Vale. Los zapatitos así de un material que es puro plástico. Y bueno, pues, de una vez, para Vale le entregamos calzado nuevo. A ver, Vale. Calzado. Ahí está, mira. Para que te vayas a la escuela con zapatitos nuevos. ¿Está bien? Sí. Para Aurora le entregamos de una vez sus tenis. En lo que viene la abuelita porque estaba ocupada. Y ahí están los tenis, mira. Bueno, gracias. Felicidades a las dos. Poco a poquito vamos avanzando ahorita con lo que estoy viendo que ustedes necesitan, Aurora. Sí, gracias, ¿eh? Y alguien ya se los va a poner, mira. La solución, pues, de una vez está dando y ya conseguí algo para Valeria, ¿sí? Ahí para su hermanita y para la tía Tomás. Vámonos. Aurora, ahora sí ya tienen colchón nuevo. Ya nada de dormir, pues, en puras cobijas. Gracias, tío, que nos apoya también. Gracias, tío, también porque yo también me he dormido en un colchón para que vamos a dormir bien. Van a dormir bien, a descansar bien. Sí. Para que cuando amanezcan al 100% en fuerzas, están muy pequeñitas. Valeria. Sí. ¿Ya vas a dormir en el colchón? Sí. ¿Sí? Gracias, tío. Nomás no vayas a brincar mucho. Ajá. ¿O vas a brincar? No. ¿No? ¿Ya de veras? ¿Ya de veras no vas a brincar en el colchón? Ajá. Ya te pusiste tus zapatitos nuevos, ¿no? Sí. Híjole, mira qué bonitos, al igual que Aurora. ¿Ya te piensas ir a la escuela? Ajá. ¿Cuántos años tienes? Vale. Cuántos años. Cuánto. Así, mira. Así. Esos son dos. Ponemos otro y así. Y dejamos este guardadito. El dedo gordito. No. Así. Cuatro añitos. Así, mira, Vale. Así. Cuatro añitos. ¿Verdad? Ya tomás a esa tía. Le entrego sus tenis, por favor. Mire. Muchas gracias porque lo necesita uno, el tenis. Muchas gracias. Ya nos está apoyando. Voy a poner un tenis. Sí. Los tenis, tía. Muchas gracias. Ya vino usted a dar un colchoncito para que vamos a dormir. Ya van a dormir más cómodamente. Más descanso. Va a descansar el cuerpo. Otro poco más. Mejor. Muchas gracias. Sus nietas están contentas. Sí. Mírela. No alcanza de la tortilla para comprar los colchones y los zapatos. Entonces, por eso, muchas gracias que ya nos apoyaron en ese, que vamos a, ya no, ya no lo vamos a comprar, pues. Ajá. Pues era otro gasto, tía. Mucho, mucho gasto, así, comprar, pero no sale de las tortillas con ese, para, no alcanza, pues, para comprar las cosas. Y es que con la, con la venta de las tortillas, sí, realmente, al parecer, pues, no le va a salir, saldrán para algunos gastos. Sí. Pero, también, pues, nunca faltan cosas. Cosas. Y en ocasiones, tal vez, no las alcance, tía. Sí, muchas gracias, que ya nos están apoyando en esas cosas, pues, para que van a ir a la escuela con los zapatos. Se fue su mamá, se muere, ahora no alcanza para que, lo que quieren, pues, hay que, sale de la tortilla, sale de lo que comemos, lo que, todo eso. Eso es lo que nos, nos ayuda esa tortillita también, pues, pero, ahora, muchas gracias. Ellos están sin papá, sin mamá, están ellos, pues, solo yo es que estoy en cargo de ellos, pues, para traerles de comer y todo. Tía Tomás, a tía, gracias, gracias, porque, mire, pues, le tocó cuidar a las nietas, pues, a usted le tocó alimentarlas, vestirlas, calzarlas. Y solamente usted se la ha ingeniado estos años para ponerle solución con los gastos que hay con Vale y con Aurora, tía. Gracias a Dios ellos de que se quedaron huérfanos, no, se han enfermado, todos, están todos bien, todos comemos lo que haya, un frijolito, un, lo que Dios nos da, no, eso es lo que comemos, pues. ¿Sus nietas no se han enfermado? No se han enfermado, no, también, eh. Ajá, gracias a Dios. Que llegó alguien que nos ayuda también. Me ayuda en crecerlo más, pues, porque, ahora sí, les falta más, más estudio, más todo, esas cosas, pues, ahora, gracias. Llegó alguien que ayuda también a nosotros. Hablando de ayudas, tía, pues, ahorita una parte ya se entregó, a ver, un momentito, tía, Tomasa, tía, por favor, tía, le entrego esto. Gracias a ustedes que me están apoyando para comprar un frijolito para que coman mis nietas. Muchas gracias, ajá, Dios se lo agradece, que le va a dar más fuerza a ustedes. Sí, a tía Tomasa, gracias, sí. Muchas gracias. De esta forma se está dando la ayuda. Ajá. Ahora paso con, pues, también con Aurora. Te dejo también algo para ti. Gracias. Sí. Felicidades. Y también de una vez para Vale, a ver qué se compra. Híjole, Vale. Sí, sí. Y ahora, ¿qué te vas a comprar con esos billetes? A ver. Un chicle. Un chicle. Bueno, está bien, sí se van a ir a la tienda hoy, ¿eh? Puedes ir a la tienda. Sí. Pero hoy, ya de golosinas, que sea poquito. Ajá. ¿Sí? Ajá. O a ti te gustan mucho las golosinas. Sí. ¿Cómo qué golosinas te gustan? Te digo, Valeria, hablando de algo así como un antojito, te regaló estas galletas. Sí. ¿Sí? Ajá. Mejor para que no vayas a la tienda. ¿O vas a ir a la tienda? No. ¿Ya no? Ah, bueno. Ahí está otro paquetito. Uno para Aurora, por favor. Gracias. Pues son las galletitas. Y que siempre han formado parte de las ayudas que vienen ahí en las despensas. Gracias, ¿eh? Por traernos los tenis, el colchón, las galletas. Gracias también. Ahora ya me cuidó mi abuela. Este, ahora a mí me toca cuidar a mi hermana. Mi papá se fue. Sí, de hecho, al principio lo mencionaste, Aurora. Los dos, pues ya no están con ustedes. Ustedes únicamente con la abuelita Tomasa. Gracias también porque usted está acá y nos trajo tantos regalos que nosotros necesitamos. Y te digo, Aurora, ahorita ya comieron algo. No, tía, apenas vamos a comer. Apenas van a comer. Bueno, la comida hoy yo la preparo. ¿Está bien? Pues hoy yo le voy a preparar la comida. ¿Tú la quieres preparar? Sí. Bueno, ahorita entre los dos. ¿Te parece bien? ¿Sí? Sí. Vamos a preparar comida. Ajá. ¿Sí? Sí. Bueno. De hecho, Aurora, pues me está ayudando. Enseñanzas de la abuelita Tomasa. Que desde pequeña, sí. Pues ellas aprenden de los abuelitos. Y ahorita, pues las calabacitas ya están rebanadas. Los huevitos así están. ¿Le vamos a echar sal? Claro, se le pone un poquito de sal, pues para que tenga sabor. Y de ahí lo vamos a mover. Le digo, tía Tomasa, la carretera que pasé, ¿qué tan tranquila es, tía? Pues antes que no han echado agua bendita, hay mucho accidente. Pero ahora, gracias a Dios, ya echaron agua bendita. Ya no hay mucho accidente como antes. Y dicen que parecen esos fantasmas. Sí, porque de esta carretera he sabido que ha sido muy peligrosa. Había muchos accidentes. Al parecer ahorita ya son menos. Pero se lograban ver cosas. Se lograban. Sí, ahora, gracias a Dios, ya calmó, pues ya no hay mucho accidente. Ya calmó como. Gracias a Dios vino el Padre y ya echó agua bendita. ¿Toda la carretera? Toda la carretera. Y ya hay tope ya. Sí, porque los cruceros eran muy peligrosos. Hubo muchos accidentes, fallecidos, tía. Así es. Así es que la carretera, el Padre fue, tiró todo ahí, el agua bendita. Y desde entonces, al parecer, ya ha habido menos accidentes, tía. Ya, ya, gracias a Dios, ya, ya no hay mucho accidente. Dicen que parecen almas, pues, que sí, que, que vienen fantasmas, caminando y así. Sí, pues, eso es lo que daban choques, pues, porque van desviando, pues, porque ven esos... En las carreteras. En las carreteras. En las carreteras, es cierto que ya se han visto muchas cosas, almas que no descansan en paz, almas que pueden andar por ahí, tía. Pero ahora, gracias a Dios, todo ya se está cambiando, pues, ya no se ven esas cosas, pues, ahora, gracias, ya se calmó de accidente, ya todo. Le ponemos un poquito de sal a las calabacitas, por favor. Así, eso. Claro, para que, pues, las calabacitas que se están preparando, pues, tomen más fuerza. Aurora no me da chance. Una pequeña, la cual le encanta cocinar. Y ahora, pues, está remojando ahí las calabacitas, claro. Y de este lado ya se comienzan a ponerle lo demás. Gracias, Aurora. Ahora a mí me tocó ver nada más, creo. ¿Verdad? Ahí quedó bien bonita esa. Pues, ahí está. Y, bueno, el traste ya nos está esperando. Ahora sí ponemos, pues, la primera. Ahí la tenemos. Y colocamos, pues, la otra. Poco a poquito, la preparación, pues, así es como se va haciendo. Y gracias a la ayuda de Aurora. Ya se colocaron varias. Poco a poco, pues, van quedando aquí en la lumbre. Algunas, pues, ya tienen forma. Y, bueno, pues, hay que bajarlas. Se les pone la servilleta para que se les escurra un poquito la grasa. Ahí tenemos la colocación ya de la ayuda. Pues, se queda todo. Gracias. Muchas gracias a los que están en el norte. Gracias a ellos también que nos apoyan. Gracias. Gracias a ellos también que mandan un poco de dinero para que compran los que los traen a ustedes también. Muchas gracias. Dios le da más fuerza y más trabajo al que lo manda. Con Dios todo se va a le agradecer. Va a dar su bendición a ellos. Y por aquí tenemos a Aurora. Aurora. Así es. Ahí se queda la ayuda para ustedes también. Y Valeria, pues, sigue checando a ver qué más hay. ¿Verdad, Vale? Ajá. Sí, gracias, tío, por traerme las cosas. Ahí se queda todo. Vale. ¿Qué es lo que le dijiste? A ver. Porque algo le dijiste a tu hermanita, ¿verdad? No. ¿No? Bueno. Es la hora que la pantera, pues, ya va a comer. Pantera. La pantera, pues, no saluda ni nada. ¿Por qué? Porque la pantera está ocupadita. Y por aquí a un lado, Aurora. A un lado, Vale. Sí, pues, Aurora, a sus nueve años, ella ya sabe hacer las calientitas. Y ahí va la otra. Y también, pues, hay un poquito de carne. De hecho, pues, ya está lista. Llegó el momento, pues, de la servida. Aquí tenemos los frijoles. Claro, lo vamos a combinar con lo demás. El arroz, pues, por aquí es donde está. Y de este lado, pues, tenemos el complemento. Y viene, sí, pues, viene la carnita. Como de remate. Ahí vemos el arroz, los frijoles, carne. Las calabacitas empanizadas. Y, bueno, pues, le ponemos otro poquito más. Algo de picante. Sí, pues, ya están servidos así los platos. Ahí los tenemos. Híjole. Y nos acompaña a comer. Vamos a desayunar. A comer es lo que ya es tarde. Ya es tarde, ya Tomasa. Ya es tarde, ya. Ya es tarde, ya. ¿Pueden recibir, por favor? Gracias a Dios. Gracias a Dios y buen provecho. Ya estamos para... Vamos a comer. Híjole, sí, pues, ya quedó sorprendente ahí lo que se sirvió. El arroz, todo lo demás. Pues, de una vez, ahí está. Un buen taco. Le ponemos de todo. Ahí está. Así nada más, miren. Pues, una mordida para cada uno. Las tradicionales mordidas. Por aquí una. Y por ahí la otra. Pues, así es como quedó. De hecho, las pequeñas ya estuvieron jugando encima de él. Y, pues, ya van a dormir más cómodas. Ocupo este espacio para despedirme. Gracias. Saludos. Al fondo no pueden faltar las nubes acariciando la montaña. Hasta luego. Y, pues, ya van a dormir.